¿Tiene que decirme el por qué le gusta? Ok, so, let's go to the reading. Aquí tenemos una lectura, so pay attention. Man's best friend. Let's talk. I had a dog once. His name was Rocky. He was a gift from my uncle on my fifth birthday. I loved him as soon as I saw him. I was too young to go to school then, so he was my only friend. We played together all day. Then I started school. I had homework to do. Sometimes I went out with friends. I was too busy to play with him often. But he was a very thoughtful dog. He always waited for me to come home. When I did my homework, he stayed quietly by my feet. Ready? Ya se acabo. Who, eh, what did you understand about this? Who wants to tell me? Dígame. Entendí que la, el, ¿cómo se llama? Creo que... El tío le regaló un perro. Ok. Cuando tenía cinco años. Continue? Y decía que era su único amigo o algo así. Ok. Somebody else? Thank you, Benjamin. Somebody else? ¿Nadie? Matías. Matías, tell me. Que era muy subjetón y que le sabía esperar hasta que llegara a la escuela. Ok. That's right. Very good. Eh, tell me Lisbeth Cueva. And later, Ariana speaking. El cumpleaños de, o sea, le habían, el tío le había regalado un perrito. Ok. Ya que, eh, el perrito lo esperaba cuando se iba a la escuela y también le ayudaba a hacer la tarea. Very good. Estaba con él. ¿Cuánto niño? Eh, él, ellos sabían jugar todos los días juntos. Ok. Perfect. ¿Ariana? ¿Something else? Nothing else. Nothing else. Ok. Vamos a ver. Voy a leerlo una vez más. Please pay attention. Aparte de las palabras, aparte de las palabras que están ahí, vaya pensando en palabras que sería importante subrayar porque no sabe el significado o porque son nuevas. Ok. Only one. Todos van a subrayar o, o, o resaltar only one more. ¿Por qué solo una? Porque después uniremos la información de los demás. Dice, I had a dog once. Yo tuve un perro una vez. Si usted pone atención, se va a dar cuenta que toda la historia, por ser una history o story, está en pasado. ¿De acuerdo? I had a dog once. Tuve un perro una vez. His name was Rocky. His name was Rocky. He was a gift from my uncle on my fifth birthday. Él fue un regalo de mi tío en mi quinto cumpleaños. I loved him as soon as I saw him. I loved him as soon as I saw him. Estaba muy joven para ir a la escuela. Entonces, él era mi único amigo. We played together all day. Nosotros jugábamos juntos todo el día. Then I started school. Luego inicié la escuela. I had homework to do. Tenía trabajo que hacer. Sometimes I went out with friends. A veces salía con los amigos. I was too busy to play with him often. Estaba muy ocupado para jugar con él a veces. But he was a very thoughtful dog. Pero él era un perro muy considerado. He always waited for me to come home. Siempre me esperaba que regrese a casa. When I did my homework, he stayed quietly by my feet. Cuando yo hacía tareas, él se quedaba quieto en mis pies. Ok, that's good. Así son los perros, ¿verdad? They are very, very kind. Muy amables. Oh, ok, my dear students. So, tenemos aquí algunas palabras que ya están pintadas. The first one is as soon as. ¿Qué dije que era as soon as? Tan pronto como. Tan pronto como. Ponga, por favor. Tan pronto como. Only. What is only? Mejor. Solo. No. Discorible. Únicamente. Únicamente. Únicamente o solamente. ¿De acuerdo? Únicamente, solamente, también significa solo o sola. Único. Ok. Ok. Toeful. Considerado. Correct. Considerado. Considerado. This is an adjective. Considerado. Correct. Considerado. Aquí está mal escrito. So, we have as soon as. Remember that it's not as soon. It's as soon as. Only. And toeful. Repeat. No prendan micrófonos, pero sí repita. As soon as. Only. And toeful. Toeful. La última vez. As soon as. Only. And toeful. ¿Ya encontró la palabra que podría ayudarle a mejorar su vocabulario? Style. Ok. No me lo diga todavía. Don't tell me yet. Please. Dejar de compartir. Wait a minute, please. Si yo encontro una. Busque otra, por favor. Look for another one. Ok. Students. Dicho las. Las. Los lineamientos para el trabajo que vamos a hacer. Le voy a compartir un link. I am going to share with you. A link. So. Open it. Ábralo. Y después, cuando lo tenga abierto, va a mirar mi pantalla. O antes de abrirlo, mejor mire primero mi pantalla. ¿De acuerdo? Ya puede ver mi pantalla. No haga nada todavía. No haga nada todavía. Look at my screen. Mire mi pantalla. Yo voy a poner aquí un título. Este va a ser el vocabulary. Unit 11. Vocabulary Unit 11. ¿Qué va a hacer usted? Míreme. Primero míreme. Como le dije, solo va a hacer lo que yo le pida. ¿De acuerdo? Va a venir acá. Take a. This one. Sticky paper. Esta es una nota adhesiva. Take a sticky paper. Choose a color. Escoge un color. Yo voy a escoger el color verde. Y lo primero que va a hacer es poner su nombre. For example. For me. Mónica. Mónica. Raita. Y luego pongo la palabra de vocabulario que usted encontró. No puede ser las que ya están ahí de color red. Yo voy a poner esas. As. Soon. As. What is the meaning of as soon as? ¿Qué significa as soon as? Tan pronto como. Tan pronto como. Tan pronto como. Y ahí pongo guardar. Ready. My sticky paper is ready. Lo pongo aquí. Voy a hacerlo de nuevo para que usted lo haga igual. One sticky paper. I choose a color. Write my name. New word only. What is the meaning of only? Únicamente. 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 Únicamente o único. This is with. This one. Único o únicamente. Guardar. Guardar. Y ya la tengo aquí. Le voy a poner acá la vida. Ok. Otra palabra. Se reproducía en la vida. Exacto. Too full. So, Mónica. Mi palabra. My word is. Too full. Too full. What is the meaning of too full, students? Considerado. 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 Guardar. Y como usted se puede dar cuenta, todo lo que yo hago le sale a usted. Todo lo que usted haga me sale a mí. Por eso le pido mucha consideración para usted también y para los compañeros. Este momento van a ser todos una palabrita nueva. Que no sean las que están aquí. ¿De acuerdo? Haga su sticky paper. A mí no me aparece esto. Let's do your sticky paper. Profe, una cosa. A mí no me aparece nada de dónde usted escogió esa que decía papel adhesivo. No me aparece ninguno de esos. Debe estar en su celular. No me aparece todo lo que usted escribió y no me aparece. Y no me aparece. No me aparece lo que usted escribió nada más. Deme un segundito. Deme un segundito. Seguramente lo que está es desactivado. Obtener enlace. Cualquier persona puede ver. No. Voy a poner cualquier persona puede editar. Pero el momento que yo vea que no se comporta como un niño chévere, suspendemos. Listo. Ya debería poder escribir. No, profe. No, profe. Yes, you can. Yes, yes, yes. Recargue la página así. Yes, teacher. Ok. Choose a color. Choose a word. Y le va poniendo. Deja su sticky paper ahí. Y punto. No mueve nada. No. 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 No olvides poner su nombre. Primerito el nombre. Primerito el nombre. Luego la palabra en Spanish. And later on. In English. Later on in Spanish. Right? Ready? Dana dice. Sometimes. A veces. Correct. Thank you. Tenemos Benjamin. Stay. Permaneció. Correct. Very good. Another one. Qué bien. Qué bien que están trabajando. Another student. Domenica. Once. Una vez. Perfect. Benjamin. Stay. Stay. Permaneció. Correct. Matías. Besi. Ocupado. Matías. Tiene que cambiar. Porque Besi. No se escribe con i. Se escribe con y. Sí. Sí. Okay. So erase. Right? Borrelo. Perfect. Perfect. Very good. We have one, two, three, four, five, six, seven. Seven words. Four new. Another one. Benjamin. Benjamin ya tiene. Benjamin ya tenía escrito. Solo dije una por cada uno. Benjamin, please. Thank you very much. Como escribo. Another student. Ahí tenemos uno, pero está tan chiquitito. Ariana. Se me fue. Who erase students? Quien borró? Quien borró todo? What happened? Alguien ya me borró todo por ahí. Se da cuenta a lo que me refería? Yes, teacher. Y me están aumentando hojas. Entonces, qué es lo que hay que hacer ahí? Simplemente no se puede trabajar en cosas diferentes cuando los estudiantes no saben comportarse o sufren de una terrible falta de educación y nadie les enseñó a respetar a los demás. Y acabamos de evidenciar que aquí hay estudiantes de ese tipo, lo cual es una pena. Tenga la vuelta. Profe. Escribir, por favor. Yo puse fit. Ticha, pero ponemos las mismas palabras que pusimos antes o la segunda palabra. Yes, please. La misma. Vamos a volver a poner. Vamos a tratar de trabajar. Ok, teacher. Y a los estudiantes que no tienen muchas ganas de aprender, les supiero que mejor no haga nada. Si no va a ayudar, tampoco estorbe. Ya, profe. Yo puse fit. Jesús pone ask, preguntar. José. ¿Qué significa cinco? Juntos. Together. Juntos. David. Juntos. José. Yo puse primer y después puse José Luis la palabra. Ok. No es una pregunta. ¿Cómo pongo guardar? No necesita poner guardar nada. Solo tiene que escribir y poner ahí para que se vea. Matías. Vici. Ocupado. Thank you. Si le ve la letra muy chiquita, le agranda un poquito. ¿De acuerdo? Domenico. Una vez. Ariana. Went. Se fue. Correct. José. Together. Juntos. David. Juntos. Todos, ¿no? Chicos, don't change nothing. Solo escriba. Profe, ¿cómo se hace más grande la letra? Aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño. Solo pone aumentar el tamaño y ya está. Ok. Ok, students. Seguimos leyendo. Dice Eric. Quietly. Quietly. En silencio. Ok. En silencio o silenciosamente, ¿no? Ok, my dear students. So we have find a lot of words. Hemos encontrado un montón de nuevas palabras. Tenemos regalos. Gifts. Gift from. Martín López me pone birthday, pero no me pone el significado. Benjamin me pone stay. Permaneció. Correct. Permaneció. Con tilde en la O. Ariana Wentz se fue. Correct. David together. Todos juntos. Dos Doménica una vez once. Matías bis. Y ese ya estaba, ¿no? Aquí tenemos David que pone Rocky rocoso. ¿Eso estaba? It was on the review. No, apareció mi nombre y yo ya puse. Yes, teacher. Rafa es el nombre del perro. Ah, no, pues Rocky era el nombre, claro. Por eso estaba con mayúscula, ¿no? Lisbeth. Probe, ¿por qué no sale? Yo ya escribí y no sale. Sí. Pero escribiste, después de escribir el sticky paper, tenías que poner guardar. ¿Y cómo le pongo guardar, por ejemplo? Ahí te sale. Mírame, ¿sí estás viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya, mírame. Pongo aquí sticky paper, nota adhesiva. Por ejemplo, I write, eh, Mónica. Mo- Mónica. As. As. Tan pronto como. Y pongo aquí. Aquí te sale guardar, Byron. Aquí. Aquí. Aquí te sale guardar y guardas. Y ya. Y después haces clic fuera de ese lugar y te sale. Justin, give. Ya, profe. Ya, ok. Ariana, then. Luego, correct. Domenica, once ya había leído eso. Sometimes, a veces. Ok, students. That's all for today. Hemos terminado. Acuérdese de todas las palabras que hemos puesto hoy. Acuérdese de todas las palabras que hemos puesto hoy. ¿Por qué? Pues, la próxima clase, esas palabras se volverán parte del vocabulary. ¿Ok? Estuvo buena la nueva modalidad. Profe, yo escribí. Está divertida. Si le gustó. Perfecto. Yo voy a traer siempre, cada cierto tiempo, nuevas cosas para hacer. Profe. Students, listen to me. Profe. Dígame, eh, Byron. Yo escribí fifth, que significa quinto. ¿Y dónde está? ¿Qué color le puse? No, no aparece. No sé, no. Ya cuando se actualice, seguro aparece. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya. Chicos, entonces, siempre y cuando podamos trabajar sin que nadie nos irrespete nuestro trabajo, podemos hacer cosas como estas. Pero el momento en que yo ya tengo que morirme de las giras o resulta que no nos hacen caso. Profe, ya estamos en recreo. Por eso mismo, ya nos vamos este instante. Bye, bye, students. Espero que les haya gustado. Estuvo divertido ver sus palabras. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. y